Aquí tengo un cilindro Abus, alemán, también comprado junto con Tome. Esta es su llave. Aquí viene Abus, una estrellita, las letras en alemán. Y la diferencia, este es un Abus español, lo he comprado yo. Estas son sus llaves. Este sí se carga por abajo, cinco pernos. El boca llave es el mismo. Evidentemente no abre porque es de este cilindro. Entonces, este es el español y este es el alemán. Bueno, ya puedo decir que este es bastante más difícil de abrir. En este caso es un Abus estándar. Y me imagino que este allí será similar, puesto que luego ya sabemos que hay otros modelos de Abus que van dando calidad superior. Y mayor grado de dificultad, por supuesto. Pero este para ser un serreta, se supone, de los sencillos. Dan su trabajito. Unos Spurs bastante majos. A ver la cantidad de giros va dando. Y ahí está. Mejor que los Iseo con absoluta seguridad. Bueno, hasta el próximo.